... ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Nuestro compañero Boris Castellanos tiene importante información. Adelante Boris, te escuchamos. Bueno, aquí desde el Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial del Pueblo de Venezuela, de la Casa del Pueblo, estamos en el Salón Simón Bolívar de hace un rato, en la tarde de hoy, 11 de junio del año 2013, instalando oficialmente el Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hecho la primera parte de una sesión de trabajo que continúa ahora, Este Consejo de Estado, como ustedes saben, es una creación de nuestra Constitución Bolivariana, de la Constitución de 1999, que nació al calor del empuje de este poderoso movimiento popular revolucionario venezolano, que surgió bajo liderazgo del comandante Hugo Chávez, la constituyente del 99, una constituyente democrática, revolucionaria, que tomó, retomó varias instituciones propuestas por nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso es que la Constitución Bolivariana, primera constitución con el espíritu, la doctrina, los principios del libertador Simón Bolívar, que se hace en la historia de Venezuela, y se hizo gracias al liderazgo democrático, y valga la expresión, al liderazgo democratizador del comandante supremo Hugo Chávez, que fue un gran democratizador de la vida, de la sociedad venezolana, de la vida política, de la vida económica, social, de la vida cultural, un gran democratizador porque propugnó un debate de altísimo nivel para la transformación de la democracia venezolana. Y una de estas instituciones, precisamente, creada en la constitución del año 99, es el Consejo de Estado, que es una institución del más alto nivel del Estado venezolano, para que el Jefe de Estado pueda establecer una agenda estratégica de consultas de temas fundamentales para la vida de la patria. Nuestro comandante Hugo Chávez, lo recordábamos ahora, siendo Elías Agua vicepresidente ejecutivo y yo canciller, en aquellos años, 2011, el año pasado, 2012, bueno, estuvo trabajando intensamente para activar y poner en funcionamiento el Consejo de Estado. De hecho, designó un conjunto de venezolanos, venezolanas, buena parte de ellos están aquí, del más alto nivel ético, moral, político, para, precisamente, iniciar esta novedosa experiencia de que un Consejo de Estado funcione y le dé cada vez mejor articulación a las grandes políticas del Estado venezolano en función de la construcción del socialismo. en función de la construcción de la democracia participativa protagónica, del Estado social, de derecho, de justicia, del Estado que vaya constituyéndose en una patria independiente, soberana y, además, un pueblo que viva en igualdad, el vivir viviendo. Así que, este Consejo de Estado lo acabamos de instalar, aquí tenemos a todos sus integrantes, yo los quiero saludar, uno por uno, y tenemos un conjunto también de ministros invitados, el Consejo de Estado tiene un conjunto de miembros permanentes, miembros suplentes, nosotros los hemos invitado a todos los que estaban en Venezuela, por lo menos, a participar. Yo quiero saludar a Jorge Arriaza, Vicepresidente de la República, que de acuerdo a la Constitución le toca la tarea vital para la vida de nuestra patria, de dirigir este Consejo de Estado. Compañero Jorge Arriaza, quien tiene una agenda intensa de trabajo con el gobierno de calle y en la calle, que es una revolución dentro de la revolución y que va, mire, revolucionando una sociedad que quiere ser poder, un pueblo que quiere poder, poder político, social y económico para dirigir su comunidad, para resolver los problemas fundamentales. El poder del pueblo, el poder popular y Jorge Arriaza está allí como un dinamo, mandando, 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 recorriendo el país, conjuntamente con todo el Consejo de Ministros. Ahora tiene que dirigir el Consejo de Estado, que forma parte de todo este esfuerzo para ir constituyendo un sistema de dirección colectiva de la revolución de Bolívar, de la revolución de Chávez y del nuevo Estado en construcción. De eso se trata. Todos estos esfuerzos, el gobierno de calle para construir un sistema de gobierno popular articulado con el poder verdadero que tenemos nosotros que construir en esta democracia, que es el poder del pueblo. El Consejo de Estado como una instancia donde confluyen diversas instituciones y confluye la sabiduría de la Nación en función de grandes temas que vayan combinando la capacidad del pensamiento, de la investigación, de la elaboración científica, teórica, de la formulación de propuestas sobre los grandes temas del país con la capacidad de recomendaciones para la acción. Sobre ese tema hemos conversado un rato en la instalación de este Consejo de Estado. La capacidad de que todo todo el pensamiento y la sabiduría que este Consejo de Estado recoja en consulta y debate con la Nación pueda convertirse en acción y nos permita avanzar más conscientemente con más calidad y con mayor aceleración hacia la transformación de problemas que tocan al Estado venezolano. Está el compañero Manuel Galindo, procurador encargado de la República, están los cinco designados principales de acuerdo a la Constitución por potestad del Presidente de la República, el periodista muy conocido en el país, José Vicente Rangel, el embajador Roy Chardenton que se encuentra en La Habana el día de hoy en reuniones especiales con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y con el gobierno de Colombia transmitiéndole en privado el mensaje que le hemos enviado de todo nuestro apoyo sostenido al proceso de paz en Colombia. Como siempre, el gran sueño del Comandante Chávez fue ver florecer o reflorecer la paz en Colombia. ¿Cuántas cosas hizo nuestro Comandante? En su momento se sabrán. ¿Cuántas cosas hizo durante toda una década desde que José Vicente Rangel era canciller hasta nuestros días? ¿Cuántas cosas se han hecho desde la Venezuela de Chávez? Desde la Venezuela de la dignidad por la paz de Colombia y vamos a seguirlo haciendo. Roy Chardenton por eso nos encuentra presente en esta reunión. Está el compañero Rafael Uzcategui miembro del Consejo Político del Gran Polo Patriótico y de la Dirección Nacional del PPT. Ustedes saben que en la reunión con el Gran Polo Patriótico que es una gran confluencia y alianza de fuerzas políticas sociales humanas que recorre el país y que trasciende cualquier frontera de carácter electoral y política. Es una gran fuerza ética política cultural en movimiento hacia la constitución de un gran bloque histórico. El nuevo bloque histórico que sea el sustento base el sujeto de la Revolución Bolivariana. Está la compañera Rosángela Orozco perdón Rosángela Orozco vocera designada por los movimientos sociales del Gran Polo Patriótico. Vecina nuestra aquí del 23 de enero gran compañera luchador y militante de los barrios en el 23 de enero miembro del Consejo de Estado trae la voz de las comunidades de la juventud de los barrios de quienes luchan por la vida por la paz y por la prosperidad de la patria. Está el compañero muy querido conocido por todos nosotros durante muchos años Luis Brito García intelectual venezolano latinoamericano caribeño articulador de unas cuantas iniciativas en el campo de la lucha por la paz. Aquí nos trajo dos libros dos libros muy interesantes uno se llama La invasión paramilitar que hizo junto al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela también comunicador social intelectual con prólogo del mayor general Rodríguez Torres una investigación muy interesante e importante para los temas que están en conversación en estos momentos y también nos trajo un libro que estuvimos revisando en alguna oportunidad muy hermoso su portada lo dice todo La paz con Colombia La paz La paz con Colombia y la paz en Colombia La paz en Sudamérica La paz Luis Grito García Igualmente tenemos sus cinco suplentes la profesora Imelda Rincón bueno querida profesora de la Universidad del Zulia de muchos años de lucha también la compañera rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Soraya El Atkar también muy activa y participante de movimientos en defensa de los derechos humanos durante décadas el empresario venezolano Miguel Pérez Abad presidente de Fe de Industria también de movimientos empresariales patrióticos y trabajadores de este país a los cuales nosotros le seguimos ratificando todo nuestro interés para trabajar conjuntamente por la prosperidad económica del país el profesor y embajador está llegando de Londres como embajador y ahora va para Nueva York como embajador de la República Bolivariana de Venezuela historiador profesor de la Universidad Central de Venezuela Samuel Moncada también de muchos años de aportes al proceso de reconstrucción de la historia de nuestro continente de nuestra patria el compañero rector de la Universidad de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela un verdadero milagro del socialismo en estos días estuvimos en su primera graduación compañero Jesús Martínez a quien yo conozco bueno desde casi niño desde el año 78 76 por allá Jesús Martínez gran compañero de lucha de Jorge Rodríguez Padre y bueno formador de varias generaciones de socialistas entre los cuales yo me incluyo entre sus alumnos aunque no quede tan bien formado pero todavía hay tiempo Jesús Martínez gran compañero igualmente en nombre de los gobernadores y gobernadoras del país se encuentran dos gobernadores en este consejo de estado representándolos y trayendo la opinión de nuestros gobernadores gobernadoras y de los pueblos de todos los estados de nuestro país como miembro principal el gobernador Ramón Rodríguez Chacín del estado Huarico gran compañero también analista estudioso de los temas de la geopolítica y el profesor de la universidad de oriente ahora en funciones de gobernador en el estado Sucre siempre con su empuje su alegría está quemado de tanto sol que recibe en las calles ¿cómo es que se llama lo que tú cargabas en la campaña? El Mapire ahí anda con el Mapire dándole respuesta al pueblo estudioso también de la realidad nacional internacional profesor Luis Acuña gobernador del estado Sucre igualmente se encuentran representando oficialmente a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela la diputada Tania Díaz periodista venezolana y diputada por el distrito capital Caracas y el diputado del estado Anzuategui periodista también E. Arle Herrera ambos analistas estudiosos escritores de los temas de la realidad nacional internacional y en representación oficial como lo estipula la constitución del Tribunal Supremo de Justicia máxima instancia de gobierno judicial del país de dirección del poder judicial del país se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la magistrada doctora Gladys Gutiérrez la felicitamos fue nombrada recientemente así como saludamos y felicitamos a la doctora Luis Estela Morales quien estuvo seis años bajo la conducción del Tribunal Supremo de Justicia y a todos los magistrados y magistradas igualmente se encuentra aquí como suplente de pero lo hemos convocado porque creemos que suplentes y principales estén participando de manera activa en el Consejo de Estado el magistrado doctor Fernando Vega también un estudioso bueno de la historia de nuestro país ha escrito varios libros teóricos profundos sobre la ciencia del Estado así que hoy hemos invitado al canciller de la República que además es vicepresidente político compañero Elías Agua que se encuentra muy activo muy activo el compañero Elías Agua porque bueno tiene funciones de vicepresidente político que ya de por sí es todo un mundo tiene funciones de canciller quiere decir otro mundo el mundo completo y además tiene funciones por su responsabilidad y el amor profundo que él tiene por su pueblo donde nació el Estado Miranda bueno no descansa Elías Agua ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche trabajando trabajando y trabajando por el Estado Miranda hoy estuvo en el Consejo Legislativo del Estado Miranda presentando bueno casi una centena de proyectos que estamos desarrollando a lo largo y ancho del Estado Miranda y anoche estuvimos hasta la una de la mañana aquí en el Palacio de Miraflores y me presentó un conjunto de proyectos que seguramente explicó el día de hoy para beneficiar a los pueblos del Estado Miranda de los Altos Mirandinos de Petare de todo el municipio Sucre allí la gente que vive en el Marqués en la California en Cebucán bueno que es gente que ha sido beneficiada por la revolución bolivariana allá en Barlovi en Guarenas Guatire Araira Los Valles del Tuy así que agradecemos que haya llegado directo desde los Teques a incorporarse a una reunión del Consejo de Estado además como Vicepresidente un hombre profundamente leal a nuestro Comandante Chávez fue una escuela de lealtad que permitió el milagro que rompiéramos el maleficio de la traición en Venezuela y le abriéramos el horizonte luminoso a la patria nueva leales a Bolívar leales a Chávez leales a un pueblo leales a la patria y aquí continuamos continuamos en su rumbo así que estamos instalando oficialmente el Consejo de Estado hemos planteado varios temas el Consejo de Estado se queda deliberando yo voy a participar de la graduación ahora de 900 licenciados en cultura en cultura un hermoso proyecto del Comandante Chávez que salen ahora a desarrollar la cultura en las escuelas en los liceos y en los barrios y campos de Venezuela con el grado de licenciado cinco años de estudio de la cultura universal latinoamericana caribeña venezolana y local un milagro verdaderamente un milagro que solo el socialismo puede hacer y de allí vamos a un acto especial recordando que hoy 11 de junio se cumplen dos años de la primera operación de nuestro Comandante Hugo Chávez y un año de la inscripción y presentación del Plan de la Patria así que hemos participado hemos dejado cuatro propuestas que ya están siendo trabajadas al Consejo de Estado primero hacer una evaluación de las relaciones con la República de Colombia con su Estado con su sociedad y con su gobierno y formular un conjunto de lineamientos y recomendaciones para la orientación de nuestro Estado para la orientación del gobierno y en este caso mi orientación como Jefe de Estado que de acuerdo a la Constitución dirijo la política internacional es una de las funciones que como Presidente de la República y Jefe de Estado me da a la Constitución dirigir las relaciones internacionales de nuestra patria desarrollarlas mantenerlas cuidarlas pero sobre todo defender la dignidad y la independencia de la patria venezolana frente a cualquier amenaza en ese sentido yo he pedido ya de manera formal ya lo había hecho públicamente he pedido de manera formal a todos los miembros del Consejo de Estado una evaluación a fondo y una recomendación de alineamiento de lo que va a ser nuestra política hacia nuestra hermana Colombia en el transcurso de estos días meses años y décadas que evaluemos muy bien cuál ha sido la política sus aciertos que los ha tenido y muchos cuáles son las amenazas también que hay desde Bogotá muchas y las tenemos precisadas con datos y detalles y bueno el deseo que yo tengo como presidente de la república y que sé que tiene todo nuestro pueblo de tener reglas de juego claras con el gobierno del presidente Santos que se reconstituyan las reglas de juego que fueron rotas por parte del gobierno de Colombia y que nosotros con el apoyo de amigos de América Latina como el presidente Lula y el presidente Correa estamos en la disposición de echar nuevas bases reglas de juego claras para procesos de convivencia y coexistencia pacífica que creen condiciones propicias para cooperación en todos los planos de la vida de nuestros países el segundo punto tiene que ver con el tema de la construcción de la seguridad y la paz de Venezuela yo le he pedido que se haga una evaluación a fondo de la gran misión a toda vida Venezuela que se haga una evaluación in situ del desarrollo del plan patria segura del movimiento por la paz y la vida porque nosotros vamos en serio vamos en profundidad a construir una sociedad de paz de convivencia a superar todas las causas y efectos de la criminalidad la violencia el culto a las armas el narcotráfico el microtráfico todo lo que tiene que ver con el llamado fenómeno de la inseguridad tanto en su realidad como en su percepción como nos decía el profesor Luis Brito García tanto en la realidad de lo que existe y como existe como en la percepción de la campaña que yo he llamado el festín de la muerte por parte de la oligarquía mediática venezolana que disfruta echándose sangre encima y ver los huesos correr disfrutan de eso ignoran el plan patria segura como lo han ignorado una vez más hoy ignoran este hermoso y poderoso movimiento por la paz estimulan todo lo que pueda generar más criminalidad y violencia el festín de la muerte el festín de la muerte quizá comunicadores estudiosos del fenómeno de la manipulación de los medios de comunicación de masa como Earle Tania José Vicente y bueno varios estudiosos que están aquí presentes pudieran explicar aquí en el Consejo de Estado y pudieran explicar al país como lo hacen permanentemente todos estos elementos vinculados al fenómeno de la manipulación con el tema de la inseguridad y los objetivos que busca la oligarquía mediática y quienes están detrás de ellos para este tema el segundo punto entonces que le he pedido al Consejo de Estado es una evaluación de toda la política de seguridad y de construcción de la paz del Plan Patria Segura y por eso hemos invitado al compañero viene correctamente uniformado compañero mayor general Rodríguez Torres ministro del Poder Popular para el Interior Justicia y Paz quien está también fajado en la calle recorriendo barrios comunidades él personalmente con sus equipos todos los viceministros con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que bonito ejemplo está dando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana allí en la calle con el pueblo es un solo pueblo la Unión Cívico Militar un solo pueblo no nos cansamos de agradecer felicitar y reconocer a todos los oficiales de todas las graduaciones y jerarquía y a todos nuestros soldados hombres y mujeres de la patria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que reciben tantos ataques de esta derecha fascista ataques y ataques todos los días mintiendo y mintiendo y mintiendo pero bueno nosotros vamos para adelante el tercer punto necesario obligante polémico angustiante es el tema de la corrupción y la necesidad de una política revolucionaria y socialista que es la única que puede vencer la corrupción una política revolucionaria socialista profundamente chavista si nosotros pudiéramos decir y ejemplificar en un ser humano lo que son los valores y los dotes de honestidad de humildad devoto de pobreza en su vida que conocimos aquí lo tuvimos ese es Hugo Chávez seamos como Hugo Chávez seamos como Hugo Chávez sería la consigna para combatir la corrupción seamos como Hugo Chávez en su amor a la patria en su amor a sus hijos en su amor a la historia en su amor al futuro en su honestidad absoluta en su apasionada humildad bueno he pedido apoyo para emprender una lucha total contra la corrupción hay muchos elementos que componen la corrupción primero los antivalores del capitalismo no tengo ninguna duda no hay ladrón socialista no hay no hay corrupto socialista ahí capturamos a uno puede ser que tuviera una boina roja pero en su alma tenía el capitalismo tenía Judas tenía la traición al voto de confianza que se le dio podemos construir una sociedad de hombres y mujeres honestos un estado que funcione de manera eficiente y honesta si podemos yo he pedido apoyo al consejo de estado para evaluar todo ese fenómeno apoyo en la investigación en la formulación y en la acción vamos a la acción contra la corrupción vamos con fuerza va a haber sorpresa por ahí en los próximos días y yo pido apoyo mientras vamos constituyendo poderosas instituciones de combate contra la corrupción que estamos nosotros ya articulando y en cuarto lugar bueno el tema del modelo productivo económico el modelo productivo económico la economía la economía yo le he propuesto al compañero Jorge Riaza bueno pueden hacer una sesión donde venga toda la vicepresidencia económica ahí está el compañero Nelson Merente Rafael Ramírez Rafael Ramírez es vital porque dirige la industria petrolera y todo lo que tiene que ver con energía vinculado a los hidrocarburos y la minería Ricardo Menéndez Andrés Izarra que tiene ahora la responsabilidad de desarrollar el turismo Alejandro Fleming compañero Iván Gil compañero Osorio ministro de alimentación bueno que venga todo el equipo económico y ustedes también como consejo de estado conformen un equipo de consultores asesores a apoyo en materia económica así que son cuatro temas que hemos puesto sobre la mesa que hemos conversado un rato ellos continúan trabajando a partir de este momento pero queríamos comunicarnos con nuestros compatriotas a nivel de esta posibilidad televisiva radial para que se conozca que el consejo de estado de la república bolivariana de Venezuela ya está instalado va a iniciar sus trabajos y esta constitución entonces con su trabajo lo que adquiere cada vez es más hermosura y vida nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela y el consejo de estado nos da gran ánimo gran motivación y gran esperanza de que vamos en la ruta correcta de constituir un sistema de dirección colectivo democrático revolucionario para consolidar el camino de la patria que no es otro que el camino de la revolución de bolívar de la revolución democrática de hugo chávez bueno muchas gracias yo despido porque inmediatamente me incorporo al otro evento y dejo con tranquilidad a este equipo del consejo de estado seguir evaluando los distintos temas para planificarse y comenzar a darle resultados a nuestro país muchas gracias buenas tardes y nos vemos en el próximo evento ahora más tarde bien consejo de estado desde el palacio de miraflores bien lo decía el presidente de la república nicolás maduro construcción de la paz y la seguridad de venezuela así como también la evaluación a fondo de las relaciones internacionales también la política con nuestra hermana patria colombia entre otros temas que se va a discutir desde el palacio de miraflores amigos nosotros de esta manera despedimos el presente avance manténganse en sintonía de venezolana de televisión